¡Fuemos! 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 Es un tono da cuando te caes, cuando te asustan, cuando te roban, cuando te pierdes, cuando te insultan, cuando te esconden. Y cuando te escondes Esta es la canción Saika Que gusto nos da cuando te caes Cuando te asustas, cuando te robas Cuando te pierdes, cuando te insultas Cuando te escupes, cuando te escondes Esta es la canción Saika Que no nos vengan con puestos falsos No somos, no somos hermanas de la caridad Esta es la canción Saika Que no nos vengan con puestos falsos No somos, no somos hermanas de la caridad No somos hermanas de la caridad Te marked suaps